Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También, a quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Contentos, alegres, porque venimos a hablar con Cristo Jesús, a adorarle y a entusiasmarnos con su palabra. Como la Iglesia existe para evangelizar, y esa es su razón de ser más profunda, su esencia, nos reunimos para encontrarnos con Dios Padre que, en su palabra, y a través del cuerpo y sangre de su Hijo, bajo los signos sacramentales de pan y vino, nos anima y nos fortalece para que cumplamos con fidelidad la misión bautismal de evangelizar con nuestras palabras y con el testimonio de nuestra propia vida. Dispongámonos a participar con fe y alegría en este domingo de la palabra de Dios. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre la sombra, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre la sombra, Iglesia peregrina de Dios. La palabra de Dios recorre esta nueva Galilea de los gentiles en la que nos movemos hoy. Viene para dar sentido y vida a toda nuestra existencia. Preparemos nuestros oídos y que el Espíritu Santo nos permita escuchar. Porque la fe viene de la proclamación. Que esta palabra hoy interpele nuestra existencia y nos mueva a querer ser verdaderamente creyentes. Escuchemos con atención la Eucaristía de hoy, la preside el presbítero Miguel Villamizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, y hoy celebramos el domingo de la palabra de Dios. Por eso hemos hecho la procesión con los leccionarios y los lectores, haciendo también una pequeña reflexión sobre lo que es la palabra de Dios. Y vamos a usar la Sagrada Escritura en las lecturas, para que nos acompañe también, haciendo eco a las palabras del Papa en este tercer domingo del tiempo ordinario, que es el domingo de la palabra de Dios. La Eucaristía la ofrecemos, Casa de Oración, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, por las personas que nos escuchan, y por los que vienen a Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo entero, por la conversión de los pecadores, por la salud de los enfermos, y también por nuestros hermanos difuntos, especialmente los familiares y conocidos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria, 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 gloria. A Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor tu Dios, hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre, amén, amén, amén. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre, amén, 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 amén. Oremos. Dios y Eterno y Todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que, unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El texto que leemos a continuación forma parte de un poema que nos hace referencia, probablemente a la campaña militar desarrollada por el rey de Asiria contra Palestina en el año 732 a.C., cuando deportó un primer grupo de judíos. Estos eran los pobladores del territorio de las tribus de Sabolón y Netalí, lo que luego pasaría a ser Galilea, la región de Jesús. Isaías anuncia, un día Yahvé traerá la liberación a los deportados. Escuchemos. Vamos a escuchar de la Palabra de Dios al libro del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 23, también capítulo 9, versículo 3. En la Sagrada Escritura de las personas que están aquí presentes, se encuentra en la página 766. Repito la cita del profeta Isaías, Isaías capítulo 8 y el versículo puramente 23. Volvemos al capítulo 9 del versículo 3. Los que andaban en tinieblas vieron una gran luz. Lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Sabolón y al país de Netalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Salmo 27 que vamos a meditar está en la página 577. Salmo 27. Vamos a cantar el salmista, el Salmo 27 que dice así. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor es mi salvación. En el lugar de Jesús, el Maestro, el hermano. Vamos a meditar a leer la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 10, de los versículos 13 al 17. Está en la página 1251. Repito, primera Corintios, capítulo 10, versículo del 13 al 17. Que no haya divisiones entre ustedes. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Desde la tierra de Galilea, lugar marginado por muchos judíos, se anuncia una luz para todo el pueblo. Desde allí se proclama el mensaje central de Jesús, el proyecto alternativo del pueblo del Dios salvador y liberador, que es el reino de Dios, que exige cambio radical de vida. Esa empresa necesita de hombres y mujeres que se comprometan con su realización. Por eso Jesús llama a quien quiere que le siga. Y el Santo Evangelio lo vamos a buscar del Evangelista San Mateo, capítulo 4, de los versículos 12 al 23. Los que trajeron la Biblia aquí en Casa de Oración, está en la página 1052. Mateo, capítulo 4, de los versículos 12 al 23. Tu palabra, Señor, da la vida, tu palabra, Señor, da la vida, tu palabra, Señor, es eterna, tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por Dios, Señor, dice el Señor. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la región de las tribus de Sabulón y de Nectalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Galilea, tierra de Sabulón y de Nectalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que viven en sombra de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, sígame, y yo los haré pescadores de hombre. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino, y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer domingo del tiempo ordinario, y en este domingo coincide con el domingo, tercer domingo de la palabra de Dios. Por eso lo que en nuestras parroquias, y los que nos escuchan por la radio, leíamos la cita bíblica, para que nos sigan con las lecturas de este tercer domingo de tiempo ordinario, que el Papa lo declaró como la palabra, domingo de la palabra de Dios. Y ustedes han utilizado la Biblia, nos han seguido con su palabra, que nos dice hoy las lecturas que acabamos de escuchar. Y es importante la lectura bíblica, la palabra nos hace crecer, la palabra nos alimenta, y más cuando los hijos de Dios, que somos todos, la vamos reflexionando día a día. Hay personas que cada día nos van siguiendo, que dice la primera lectura, que dice el Salmo responsorial, o que nos dice el Santo Evangelio. Por eso el Papa dedica hoy este tercer domingo de la palabra de Dios. Y las lecturas de este domingo hablan de dos cosas. La primera cosa es la manifestación de Jesús como fuente de luz y salvación. Jesús que es la fuente se manifiesta como la luz en medio de la oscuridad. Por ejemplo, leíamos en el Santo Evangelio, ¿qué evangelista leíamos? Mateo, San Mateo, en el capítulo 4. Y Mateo nos habla la primera parte, que Jesús se va al lago de Galilea, allá eso antes era oscuridad, eso era tiniebla, por eso le llaman pueblo de los paganos. Y de ese pueblo sale una gran luz, porque de ahí donde Jesús eligió hoy a los cuatro primeros discípulos, que fueron Pedro, Andrés, Santiago y Juan. No se lo olviden, los cuatro primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y de ese pueblecito, que lo que vivían era la idolatría, lo que veían eran las tinieblas y el pecado, no hacían caso a Dios, se levanta una gran luz. Eso se llama que Jesús se manifiesta como fuente de luz, pero no puramente nos da la luz, sino nos regala la salvación. Eso es lo que nos habla hoy, dos puntos centrales, la primera lectura, la primera parte es esa, y la segunda parte es la escogencia de los cuatro primeros discípulos, que ya saben el nombre, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Los eligió, y Jesús elige al que quiera. Llama a toda clase de personas para que les sigamos, para que proclamemos la palabra de Dios y las llevemos también a esos lugares oscuros, a esos lugares donde no se medita la palabra de Dios. Por eso Jesús comenzó a predicar diciendo, conviértase. La tradición de la Biblia que leíamos hoy era otra parte, pero eso es lo que quiere decir convertirse, un cambio de vida. Podemos pensar que estas primeras palabras que brotaron de los labios de Jesús al comenzar a predicar, lo seguiría repitiendo durante toda su vida pública, ya que Él vino al mundo precisamente para invitar a los hombres a convertirse a Dios su Padre. Para eso vino Jesús a este mundo, invitar a toda clase de personas, Padre yo no soy religioso, yo no soy sacerdote, yo no soy religiosa, a invitar a todos los bautizados y los que no están bautizados a convertirse a quién? A Dios Padre. Dios quiere la conversión y por eso la iglesia es continuadora de la misión de Cristo. A través de la historia ha seguido y sigue llamando a los hombres a la conversión como camino para la reconciliación con Dios y con los hombres. Entonces la conversión, ¿qué es la conversión? Un camino que me reconcilia primero con quién? Con Dios y luego con los hombres. Yo no puedo decir que amo a Dios sino perdono. Primero a Dios el amor se tiene que manifestar no puramente para con Dios sino que también para con nuestro semejante. Los obispos de Venezuela nos dijeron hace ya tiempos unas palabras que valen de modo especial para estos momentos difíciles. El grave malestar que vive Venezuela es consecuencia de una profunda crisis moral. Es consecuencia del olvido de Dios y de su amor exigente. Es fruto del pecado. Por esto en la presente conyuntura histórica y con la urgencia que impone la gravedad del momento hacemos a todo un llamado a la conversión. Y aquí vienen muchas personas que le dicen Padre pero yo rezo mucho y veo que la cosa cada día se pone peor. Y los obispos de Venezuela nos hacen un llamado hace tiempo pero hoy hacemos resonar esas palabras a todo un llamado ¿a qué? a la conversión. Puede ser que muchas personas estén orando poquitas personas estemos orando y muchos están en desorden. El llamado es para todos los venezolanos y para todo el mundo. Están llevando una vida como pasó en ese lago de Galilea que para ellos brilló una gran luz ¿y cuál fue la luz? La elección de esos discípulos y eso estas palabras no son recientes estas palabras fueron ya hace tiempo que los obispos miraban qué es lo que está pasando necesitamos convertirnos todo no puramente una clase de personas por lo menos son pocas las personas que vienen a misa aunque uno vea la iglesia con bastante gente que se llena pero el pueblo de Venezuela y el pueblo del Táchira somos bastante por eso vuelvo y repito el grave malestar que vive Venezuela es consecuencia de una profunda crisis moral es consecuencia del olvido de Dios muchos si han olvidado de Dios ponen a Dios como en otras que hacer otras cosas el olvido total de Dios y de su amor exigente si yo me olvido de Dios mi amor no es exigente voy a misa cuando quiero me confieso cuando yo quiero este trato mal a mi familia el amor exigente y el olvido de Dios eso se llama el fruto de pecado el pecado que ha cometido Venezuela es el gran olvido de Dios y por eso los obispos nos hace un llamado a todo a la que a la conversión y de ahí donde viene la queja que muchas personas oran hacen rosario vienen a misa pero muchísimas personas todavía mucho más están viviendo a la manera de libertinaje hacer con su vida lo que quiera y cada quien sabemos que a Dios le tenemos que entregar cuenta tenemos un juicio personal donde vamos a estar cara a cara con el Señor en que consiste la conversión la conversión es fundamentalmente un alejarse del pecado y un volver al Dios viviente entonces la conversión consiste que me tengo que alejar del pecado y volver a ese Dios vivo o también un continuo caminar hacia lo mejor convertirse significa cuatro cosas primero cambiar de vida que es conversión cambiar de vida si yo sigo con lo mismo cometiendo los mismos pecados el mismo borracho el mismo ladrón la misma persona que le pega a la mujer o a los hijos hay cambio de vida no este primer paso para convertirse significa cambiar de vida no estamos diciendo vamos a cambiar de cara o de voz cambio de vida en la parte externa las cosas negativas o lo malo que yo hago cambiar de vida dos abandonar y rechazar y rechazar el pecado si yo no abandono y no rechazo el pecado no hay ningún cambio usted cuál es la segunda idea de convertirse abandonar y rechazar el pecado repito la primera cambiar de vida segundo abandonar y rechazar el pecado si no abandono y no rechazo el pecado yo no puedo continuar hacia la meta y la meta es la del cielo abandonar y rechazar el pecado tres abrir el corazón a Dios hay personas que son duros como una piedra cuando se va a confesar nunca abrir el corazón a quien a Dios si no le abrimos el corazón a Dios no lo dejamos entrar Dios no va no nos puede purificar entonces volvemos a repetir que significa convertirse cambiar de vida abandonar y rechazar el pecado abrir el corazón a Dios abrir el corazón a Dios que es fuente de todo bien si yo le abro a Dios mi corazón entra todo lo bueno pero si yo le abro el corazón al mundo entra todas las malicias y cuarto practicar la virtud cuatro ideas de convertirse vuelvo y las repito la primera cambiar de vida segundo abandonar y rechazar el pecado tercero abrir el corazón a Dios cuarto practicar la virtud cual virtud tenemos que practicar cada quien sabe que virtud es la que tiene que ejercer cada día la obediencia hay muchas virtudes la humildad tengo que ser más humilde más obediente cada quien conoce en lo que tiene que trabajar esto significa convertirse y hoy San Pablo según San Pablo habla de la conversión si quieren buscan en la biblia romano capítulo 6 de los versículos 10 al 11 romano capítulo 6 de los versículos de 10 al 11 romano repito capítulo 6 de los versículos 10 a 11 y dice lo siguiente pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respeto al pecado pero al vivir vive para Dios así también ustedes considerense muertos respecto al pecado pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús eso es lo que nos dice San Pablo y también en la carta de los Efesios capítulo 4 del 22 al 24 nos habla Efesios capítulo 4 del 22 al 24 nos dice depojarse del hombre viejo que se corrompe siguiendo las seducciones de los vicios y revístense del hombre nuevo creando en santidad ya hemos visto que es conversión que es convertirse ya le hemos dado cuatro ideas pero la conversión tiene algunos grados así como los sacramentos son siete si yo no me bautizo no puedo recibir la confesión ni la primera comunión ni la confirmación y la conversión tiene algunos grados y el primer grado de la conversión consiste en salir del estado de pecado mortal para pasar al estado de gracia primer grado de la conversión es decir si estoy en pecado mortal tengo que retirarme y buscar el estado de gracia primer grado de la conversión y el segundo grado consiste en empeñarse en salir también del pecado venial y crecer mucho en las virtudes entonces el segundo grado de la conversión es que si tengo pecado venial tengo si yo por lo menos lo tengo que confesar y eso me hace me ayuda a mí mucho a crecer en las virtudes y el tercer grado de conversión consiste en aspirar seriamente a la santidad poniendo con perseverancia los medios para ello entonces el tercer grado es llegar a la santidad fácil primer grado de la conversión dejar el pecado mortal segundo grado de la conversión dejar también el pecado venial y tercer grado a la conversión llegar a la santidad poniendo con perseverancia los medios para ello dicho de otro modo convertirse primero es pasar de ser malo a ser bueno si antes era malo ahora era borracho ahora soy no un santico pero si trato de hacer las cosas bien ese es el primero pasar de ser malo a ser bueno segundo de ser bueno a ser mejor porque a veces nos quedamos con lo puro bueno bueno es decir no me meto con nadie es una persona buena no me meto ni con el vecino pero al final no hago nada de ser bueno paso a ser mejor y por último de ser mejor a ser santo eso es lo que nos habla hoy la conversión y San Pablo de que podemos de que podemos ser niños en Cristo y también dice San Pablo que hay que ser niños en Cristo y adultos en Cristo un ejemplo del primer grado de la conversión fue de Santa María Mandalena y de San Agustín un ejemplo de primer grado acuerda cuál es el primer grado dejar el pecado mortal y buscar la gracia San Agustín al principio llevaba una vida pero desordenada igual que María Mandalena pero ellos llegaron a Dios y su vida cambió dejar de ser malos para ser bueno y también el tercer grado de pecado que es la santidad tercer grado de conversión fue el de Santa Teresa de Jesús la cual por muchos años fue una religiosa solo buena hasta que sintió un fuente llamado un fuerte llamado del Señor a ser una religiosa santa como realmente lo llegó eso es el tercer grado de la conversión ser santo entonces no puramente quedarme con ser buenos y no tengo que ser mejor y de mejor pasar a ser santo y tantos otros ejemplos de las distintas conversiones que gracias a Dios se van dando día a día en nuestras parroquias en nuestras parroquias en las personas que nos escuchan por la radio y de lo que están aquí presentes hay santos hay mucha gente que se entrega a la oración a su familia a sus deberes diarios y la santidad no es puramente cargar una camándula la santidad es la lucha de día a día a ser mejor recuerden de buenos a mejor y de mejor a santo a eso es lo que nos nos invita hoy la conversión te hemos visto que es la conversión que consiste hemos visto los los que los medios o los grados los grados de la conversión y ahora vamos a ver los medios para la conversión los medios que nos da la iglesia a veces mucha gente nos critica especialmente nuestros hermanos separados ellos dicen no pero ustedes los católicos no leen la biblia y hoy que hicimos lee la palabra y las personas que nos escuchan nos siguen por radio también ellos agarran la biblia y como hemos leído las citas bíblicas nos van siguiendo la iglesia nos da muchas herramientas lo que pasa es que las personas que nos critican son los que no vienen a misa ustedes no tienen la culpa porque ustedes son hijos de Dios también y ustedes saben que la palabra es la que me da fuerza la palabra es la que me da valor la palabra es la que me da fortaleza tranquilidad cuantas personas están desesperadas y agarran la biblia y se calman la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios siempre es nueva siempre nos dice algo nuevo entonces medios para la conversación primero reflexión de la palabra de Dios escuchen bien primer medio para la medio para la conversión es reflexionar la palabra de Dios no leerla hay personas que padre yo no entiendo lo que leo y cuál es el consejo primero pedir el Espíritu Santo segundo segundo leerla una y otra y otra vez más y el Espíritu Santo va hablando entonces cuál es el primer medio para la conversión reflexionar la palabra de Dios que nos libera del error y de las dudas y nos hace descubrir la verdad completa de Jesús y vivir de la fe entonces por lo menos ya que el Papa hoy dio este domingo tercer domingo del tiempo ordinario la palabra de Dios por lo mínimo 10 o 20 minutos de leer la palabra de Dios escucharon bien padre que no la tengo por internet la puede buscar padre que no hay luz todo el día no va a tener sin luz pero tenemos los medios para leer y meditar y reflexionar la palabra de Dios ¿cuánto tiempo? 10 o 20 minutos está fácil para algunos y otros me miran así como que padre no diga más nada segundo medio vivencia de la palabra de Dios lo que yo leo lo tengo que vivir no es que a mí me cayó esta palabra está para mi vecina para mi esposa si la estás leyendo tú es para ti vuelvo y repito vivencia de la palabra de Dios hay que vivirla vivencia de la palabra de Dios que nos libera del egoísmo crucificando los vicios y creciendo en las virtudes nos hace tener las mismas actitudes de Cristo y vivir de amor el ejercicio de las virtudes día a día mediante la reparación entonces la vivencia vuelvo al primer medio para que no los olvidemos primero reflexionar la palabra la palabra de Dios segundo medio vivencia de la palabra de Dios tengo que vivirla yo para que los demás la puedan vivir y captar tercer medio búsqueda de la gracia en la oración y en los sacramentos de nada me sirve a mi leer meditarla vivirla si yo por lo menos no hago oración y no estoy recibiendo los sacramentos y algunos aquí me dirán padre pero yo no me puedo confesar pero uno de los sacramentos es venir a misa o no entonces no es que hay un impedimento a veces para las cosas de Dios le ponemos pero pero para las cosas del mundo se hacen más fácil entonces búsqueda de la gracia en la oración y en los sacramentos entonces hay que orar todos los días y hay que venir al menos todos los domingos a misa recibiendo de esa fuente la gracia que nos libera de la debilidad y nos hace posible lo que nos resultaba imposible oración constante y confesión y comunión frecuente ya llevamos tres medios reflexión de la palabra vivencia de la palabra y buscar búsqueda de la gracia en la oración y donde en los sacramentos y el cuarto medio aceptación de la ayuda de los guías espirituales y de los verdaderos amigos necesitamos un guía espiritual cuando uno se confiesa y tiene una duda uno le pregunta mire padre este ayúdame que leo para este mes o que puedo hacer con esto con la soberbia eso se llama guía espiritual aceptación de los guías espirituales y de los verdaderos amigos cuáles son los verdaderos amigos los que me invitan a mi al bar los verdaderos amigos son los que comparten conmigo la palabra los que me invitan a la iglesia los que me invitan a rezar un rosario son los verdaderos amigos y recuerden lo que dice el libro del eclesiástico que de muchos amigos un poco los amigos y de los verdaderos amigos que nos liberan de la soledad espiritual y nos permite vivir en familia y en fraternidad hay del solo que cuando caiga no tendrá quien lo levante estos son los cuatro medios para la conversión entonces la iglesia nos da los medios lo que pasa es que no los sabemos usar entonces por eso estamos en el tercer domingo de la palabra un aspecto importante de la conversión es evitar la discordia hoy leíamos en la segunda lectura que la discordia es mala y la conversión puede considerarse como apertura a dios y como apertura al otro y como dominio de sí el aspecto fundamental de la conversión es el de la apertura a dios porque como repetía muchas veces el papa en mérito benedicto 16 cuando una persona se abre a dios todo cambia en su vida hablen con aquellas personas que nunca venían a la iglesia y ahorita se han convertido vuelvo y repito cuando una persona se abre a dios todo cambia en su vida inténtalo háganlo cuando una persona se abre a dios todo cambia en su vida por eso la segunda lectura de hoy de la palabra nos hace pensar en apertura a los otros mediante la caridad fraterna uno de cuyos puntos más importantes es el de evitar discordia san pablo recrima a los cristianos de corinto el que todavía hayan entre ellos discordia o divisiones y porque hay discordia y divisiones porque algunos dicen yo soy de pablo yo soy de apolo yo soy de pedro diciéndosele es que pablo fue crucificado por ustedes es decir que si todos creen en el camino de cristo deben evitar la discordia y estar unido a él y un poco más adelante de la misma carta el apóstol pone como señal de que los corintos son todavía niños espirituales el que hay entre ellos envidia y discordia no puede ser esto un buen criterio para discernir el grado de conversión y de madurez cristiana de una persona de un grupo o de una comunidad si nos convertimos de verdad comenzamos a ser luz del mundo primera lectura de hoy la recuerdan si comenzamos a convertirnos de verdad empezamos a ser luz del mundo y el pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz este texto de Isaías es una profecía de lo que iba a suceder a la llegada de Jesús al mundo y también de lo que sucede donde existen cristianos convertidos transformados en otros cristos cuando urge que haya hoy esa isla o ese oasis arca de noel refugio del que habla el papa en un libro titulado la luz del mundo donde la fe está en Dios el cristiano está vivo y radiante ilumina a las personas entonces primera lectura como resumen de la palabra de hoy es que Jesucristo es la luz del mundo lo veíamos en el evangelio empezando lo explique que el pueblo de Galilea le llamaban de los paganos pero de ahí salieron muchas personas grandes donde predicaban y llevaban la palabra de Dios entonces no olviden la tarea estamos en este domingo de la palabra por lo menos leer diariamente en estos días y todos los días que ustedes puedan 10 o 20 minutos de qué de la palabra de Dios padre que no sé qué leer empiece por lo evangelio y si no lo que decían de los medios para la conversión necesito de un guía su párroco mi parroquia más cercana le pregunto al padre padre que me recomienda leer entonces pidámosle a Dios en este domingo día del Señor en el domingo tercero de la palabra que su palabra nunca cambie en nuestras vidas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo profesión de nuestra fe creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivo hacia muerto creo en el espíritu santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles hermanos en obediencia a la palabra de Jesús que quiere que todos seamos uno oremos por la unidad de los cristianos y digamos juntos te lo pedimos señor para que todo aquello que alguna vez fue motivo de división entre los cristianos hoy sea fuente de diálogo y de búsqueda común de la verdad oremos te lo pedimos señor por todos los cristianos que son perseguidos por su fe en Jesucristo que su valiente testimonio sea portador de vida para muchas personas oremos te lo pedimos señor por los diferentes líderes religiosos que a lo largo de esta de este octavario de oración ha entendido el llamado del apóstol ponerse de acuerdo ya no andar más divididos oremos te lo pedimos señor para que los niños y los jóvenes que estén descubriendo la fe nunca sean escandalizados por los sectarismos y las críticas fratricidas oremos te lo pedimos señor por los hombres y mujeres que deseosos de seguir a Jesús y de anunciar su evangelio lo dejan todo atrás y se lanzan por los caminos de la misión oremos te lo pedimos señor para que los atribulados y los que sufren también reciban el anuncio del reino y se vean curados de sus enfermedades y dolencias oremos te lo pedimos señor por las intenciones de esta eucaristía por las intenciones monseñor mario moronta de radio natividad de quienes nos escucha y de los aquí presentes roguemos al señor por la paz de jerusalén venezuela y el mundo por la conversión de los pecadores por nuestros hermanos enfermos y por los que han pedido alguna oración en especial roguemos al señor todo esto te lo pedimos a jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén aquí estamos señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu par tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta prenda queremos queremos cambiar orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor con bondad los dones que te presentamos y santificalo por medio de tu espíritu para que se nos convierta en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque manifestaste admirablemente tu poder no sólo a socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino al preer el remedio en la misma debilidad humana y así de lo que fue causa de nuestra ruina hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor santo 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 es el señor todos tienen tu huella señor eres el Dios del amor por todos tiene tu huella señor eres el Dios del amor santo 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 es el señor santo 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 es el señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía porque tú eres precioso para mí precioso para mí precioso para mí porque tú eres precioso para mí te alabo bendito Señor hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijo de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de Dios que quita el pecado de los hombres cordero de Dios que quita el pecado de los hombres ten piedad de nuestras almas que alegran los corazones ten piedad de nuestras almas que alegran los corazones cordero de Dios que quita el pecado de los hombres cordero de Dios que quita el pecado de los hombres ten piedad de nuestra gente y ten piedad de nosotros ten piedad de nuestra gente y ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres En piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz En piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz, la paz, la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo, la sangre, el nuestro Caminos de la ciudad Un buen indio, una mañana Cuando iba al templo a rezar, al pasar por Tepeyá Se le iluminó la cara y ahí se puso a rezar Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado Que falta de devoción Cuando el obispo al pensar lo que el indio le contara Para ver si era verdad Y a Guadalupana y América le rezó al ser de día Ave María, una mañana Guadalupana, Guadalupana Descendiendo de los cielos Descendiendo de los cielos, se le aparece a Juan Diego Nuestra Virgen mexicana Alma de Cristo San Diego San Francisco San Francisco San Francisco Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me separe de ti Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabén Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima la Virgen María Por las intenciones de todos ustedes En especialmente por la conversión de los pecadores Dios te salve María Llenares de gracia y señores contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Te damos gracias Señor Por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y te pedimos que este don tuyo Sean para nosotros fuente inagotable de vida Por Jesucristo nuestro Señor Antes de la bendición recordemos Que mañana a partir de las 3 de la tarde Se va a hacer el cerco de Jerico Aquellas personas que deseen acompañar A esta devoción Pueden venir aquí a partir de las 3 durante varios días 8 días Vamos a tener el cerco de Jerico Y para el próximo viernes Viernes creo que es 31 de enero Vamos a hacer Como el Papa nos invita Durante mucho tiempo A meditar A reflexionar la palabra Vamos a leer Vamos a tener una lección divina Sobre las lecturas del domingo El próximo viernes Aquellas personas Que quieren acompañarnos Y que traigan la Biblia Y los que no Nos siguen también desde sus hogares Desde sus casas También pueden seguir esa lección divina Para seguir meditando Y reflexionando la palabra de Dios Porque muchas personas Nos dicen a nosotros Los hermanos separados Que nosotros no sabemos manejar Ni leer Ni meditar La palabra de Dios Entonces en este domingo Nos enseña eso Hoy La enseñanza Nos hablaba Cuáles eran los medios Para la conversión Especialmente De uno de los medios Es meditar Reflexionar Y vivir La palabra De Dios Repito Para mañana A partir de las 3 de la tarde Cerco de Jerico Viernes Viernes A las 6 de la tarde Una persona Que nos desea Que desean Venir aquí A casa de oración O si no Nos pueden escuchar También por la radio La meditación De la ley Subivina Del evangelio Del próximo domingo Y ustedes En su casa La tarea Que les mandé Cada día Leer Meditar Y vivir De la palabra De Dios 10 o 20 minutos El Señor Este con ustedes Con el Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañen Siempre Amén Pueden Irse En paz María Ven María Ven Llévame De la mano A Jesús Enséñame Amarle Como le amaste Tú Tú fuiste Dócil Al Espíritu De Dios Y hace En tu vientre La palabra Encarnó Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno A una mesa Con tus amigos Para que fuese En una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén